hola mis queridísimas y bellas suscriptoras mis queridísimas amigas de este medio en mi canal también verdad bienvenidas todas pues aquí les presento una más de mis labores espero que les guste esta es una que yo estoy haciendo por el momento perdón es una que estoy haciendo por el momento estoy haciendo porque me la mandaron hacer claro este es el gráfico esta es la parte que llevo ya terminada pues ya me falta poco para terminar de esta labor a punto de cruz ya terminada se los presento también como me quedo espero yo y les guste suscriban se verán que les va a gustar saluditos para todas bye